La Comisión Reguladora de Energía publicó este sábado los precios máximos aplicables para el gas LP por región y medio de venta que tendrán vigencia del 21 al 27 de julio. El precio máximo establecido para las 16 alcaldías de la capital de nuestro país será de 10.31 pesos, es decir, bajó 26 centavos con respecto a la semana previa. Para regiones como Toluca, Estado de México, el gas por litro, más IVA, costará 10.42 pesos, lo que significa 25 centavos menos con respecto a la semana anterior. Mientras que, para Chetumal, la capital de Quintana Roo, el gas LP por litro costará 10.34 pesos, 24 centavos menos con respecto a la semana pasada. La Comisión dio a conocer también el precio del energético para Guadalajara. En la capital de Jalisco, el costo por litro será de 10.45 pesos. Se demuestra una disminución de 26 centavos con respecto a la semana previa. En la región norte del país, como Monterrey, Nuevo León, el precio por litro de este combustible será de 10.86 pesos, lo que significa que costará 25 centavos menos con respecto a la semana anterior. Mientras que, para Puebla, el precio del gas LP por litro será de 10.41 pesos, es decir, 26 centavos menos para esta semana. Finalmente, para Baja California, el gas LP por litro costará, en Mexicali, 10.73 pesos. Se señala una disminución de 26 centavos con respecto a la semana pasada. La Comisión informó que la publicación de los precios máximos aplicables de gas LP tiene por objetivo proteger los intereses de los usuarios finales en 145 regiones de la República Mexicana. 1TV